Bienvenidos a los 8 escalones de los 3 millones, el ingeniero, ingeniero con llave, que va por 5 millones 500 mil, milagro que volvió, va por 3 millones 500 y a recuperar la llave fuerte, el aplauso para Carmen Parvieri. En deportes, Edul, Evangelina Anderson, Marina Calabro y nuestro invitado esta noche, el escritor, historiador y acaba de publicar La Nueva Vejez, visión moderna del arte de envejecer, ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, condecorado por España, por Francia, Pacho Odone. Muchísimas gracias. En la pantalla del 3, en el jurado, empieza este juego, suban. ¿Quién lo inicia? ¿Quién arranca? ¿Repasaste, Patricia, que levantaste la mano? También, Marcelo, ¿con quién viniste, Patricia? Con mi pareja y mi hija, Florencia. ¿Tu pareja dónde está? ¿Y se conocieron cómo con tu pareja? Nos conocimos hace 15 años. Ah, bueno, son parejas hace un tiempo ya. Sí, sí, ya hace un tiempo. ¿Y quién encaró a quién? Y un poco entre los dos. Él a mí, yo a él. Ah, se gustaron. Se gustó, qué bueno. Cuando pasa eso, decís, están los dos de acuerdo. Bueno, bueno. Claro, porque ahí rápido se arma, sino uno intenta convencer al otro y hasta que... No, no. No, se gustaron de entrada. Total. Patricia, elegí. Esta. División Política. ¿A qué país pertenece cada estado, departamento, región o comunidad? Si a Suiza, Alemania, Grecia o Reino Unido. Preparada, lista la mayor cantidad. Suiza, Alemania, Grecia o Reino Unido. Ya. Múnich. Alemania. Correcto. Zúrich. Suiza. Correcto. Londres. Gran Breta, Reino Unido. Sí, correcto. Berlín. Alemania. Correcto. Berna. Suiza. Correcto. Atenas. Grecia. Correcto. Cardiff. Grecia. Incorrecto. Reino Unido, Leeds. Reino Unido. Correcto. Hamburgo. Alemania. Correcto. Argos. Suiza. Incorrecto. Grecia. Colonia. Alemania. Correcto. Tecino. Grecia. Incorrecto. Suiza. Edimburgo. Alemania. Incorrecto. Reino Unido. Hannover. Alemania. Correcto. Corinto. Suiza. Incorrecto. Grecia. Baud. Alemania. Incorrecto. Suiza. Frankfurt. Reino Unido. Incorrecto. Alemania. Friburgo. Alemania. Incorrecto. Suiza. Lucerna. Suiza. Sí, correcto. Belfast. Reino Unido. Correcto. Nuremberg. Alemania. Correcto. Trece, Patricia. Trece. Buenas noches, Gonzalo. ¿A qué te dedicas? Seguridad en casas privadas de famosos, pero en Ibiza, en España. Seguridad de casas privadas en Ibiza, famosos. ¿Pero cómo? ¿Solo famosos? Gente de plata, mayormente famosos. Ah, se hacen famosos, tienen plata o son famosos y después tienen plata. O las dos cosas. Escuchame, Gonzalo, ¿y debes unas casas? Sí, bastante. Pero vos sos la seguridad que estás como adentro de la casa. ¿Por dónde te ubicas? Adentro, dando vueltas, con perro de seguridad. O sea, mientras viven, es como una garita. No, no, dando rondas por fuera de los parques, son como quintas. Eso debe ser unos lotes enormes. Sí, demasiado campo, sí. Y famosos, no se puede decir. Bueno, una anécdota fue que le choqué el coche a Messi. Y él bajaba de la quinta y le pedí un autógrafo mientras que bajaba. Pero vos estabas laburando de seguridad. Estaba entrando, sí. Te saliste de la vaina, le pediste un autógrafo. Y lo vi bajar, sabía que estaba ahí y aproveché, claro. ¿Y él te firmó? No, 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 nos sacamos una foto. Ah, ¿y cómo le chocaste el auto? Porque cuando subí veo que frenó, entonces fui con el coche y marcha atrás. ¿Con el tú? Ah, vos estabas en auto. Claro, él estaba bajando en la montaña, yo subía. ¿Se la pusiste a Messi? Sí. Estaba con Antonella, todo, pero bueno, por lo menos no se fueron. No te puse... Ay, no, te debés haber querido morir. Porque ya chocar es feo, pero Messi... Pero tengo la marca en el coche, así que... Ah, no, ¿arreglaste el auto? Te dejaste el choque. Es el autógrafo. ¡Ah, Gonzalo, genial! Genial. Se vende con el choque, con el bollo. Es de Messi. Fotiza un poquito. Qué bárbaro, mejor que un autógrafo. Gonzalo, elegí... Localidad de Partidos Bonaerenses. Si pertenecen a Pilar, a Tigre, La Matanza o Quilmes. Preparado, listo. ¡Ya! General Pacheco. Pilar. Incorrecto, Tigre. Ciudad de Vita. La Matanza. Correcto, Aldo Bonzi. Quilmes. Incorrecto, La Matanza. Fátima. Pilar. Correcto, Don Torcuato. Pilar. Correcto, San Francisco Solano. Quilmes. Correcto, Villa Eduardo Madero. La Matanza. Sí, correcto, Presidente de Erqui. La Matanza. Incorrecto, Pilar. Los Troncos del Talar. Tigre. Sí, correcto, Manuel Alberti. Quilmes. Incorrecto, Pilar. Villa La Florida. Quilmes. Sí, correcto, San Justo. La Matanza. Correcto, Celaya. Quilmes. Incorrecto, Pilar. Rincón de Milberg. Pilar. Incorrecto, Tigre. Virrey del Pino. Pilar. Incorrecto, La Matanza. Tapiales. Quilmes. Incorrecto, La Matanza. Ocho, Gonzalo, se complica. Sube, Patricia, está contenta. Sí, claro. Hola, Valentina. Y sí, y yo ahora tengo uno. Buenas noches. Buenas noches. Nervios. ¿A qué te dedicas? Trabajo como administrativa en una empresa de bombas industriales y también soy niñera. ¿Cuántos años tenés? 32. ¿Y con quién viniste? Vine con mi mamá y mi amiga Malén que están ahí. La mamá, la amiga, entonces. Valentina. ¿Repasaste? Sí, claro. Se frota las manos, elegí Valentina. Estudié con mi sobrina Irupé, que le mando un beso enorme. La sobriste, encantan los chicos, ¿no? Sí, me llevo bien porque yo soy así también. ¿Cómo sos? Alma de niña. Sí, con él. Valentina, europeas famosas. Si se destaca o destacó como cantante, como modelo, como política o como deportista. Dale. ¡Ya! Ángela Merkel. Política. Correcto. Kate Moss. Modelo. Correcto. Adele. Cantante. Correcto. Nadia Comaneci. Deportista. Correcto. Christine Lagarde. Política. Correcto. Bjork. Música. Cantante. Correcto. Naomi Campbell. Modelo. Correcto. Martina Kingis. Política. Incorrecto. Deportista. Rosalía. Cantante. Correcto. Teresa May. Política. Correcto. Edith Piaf. Cantante. Correcto. Steffi Graf. Deportista. Correcto. Amy Winehouse. Cantante. Correcto. Margaret Thatcher. Política. Correcto. Harina Zabalenka. Deportista. Sí, correcto. Magdalena Anderson. Política. Correcto. Marina Diamandis. Deportista. Incorrecto. Cantante. Simone Bale. Deportista. Incorrecto. Política. Elizabeth Born. Modelo. Incorrecto. Política. Dua Lipa. Cantante. Correcto. Anya Rubik. 16. 16. Tiene la llave hasta el momento. Valentina con 16. Buenas noches. Ay, gracias, perdoname. Juan Manuel, ¿a qué te dedicas? Soy chofer de aplicaciones. ¿De aplicaciones? Sí, sí. ¿Con quién viniste? Con mi mamá y mi amigo. Ah, la mamá, el amigo, cómo va. Con los 3 millones, ¿qué harías? Y tengo que terminar pagar el auto con el que trabajo, que me faltan 7 cuotas más o menos, y después arreglar el techo de mi papá. ¿Y es buena la aplicación? Sí. Se puede vivir. Se puede vivir. Sí, sí. ¿Tarda mucho en pagarte o vos ya recibís al toque la plata cuando paga? Cuando paga en efectivo, en el momento. Sí. Cuando es con tarjeta, el lunes me depositan. Ah, bueno, bien. O sea, todas las semanas, los lunes. Sí, sí. Juan Manuel, elegí... Una fácil, Guido, por favor. Y una fácil. Colores de banderas nacionales. Ah, bueno. ¿Sí? Estamos bien, estamos bien. Azul, verde, amarillo o negro. Preparado, entonces. Entonces, el chofer de las aplicaciones. ¡Listo! ¿Tiene azul, tiene verde, tiene amarillo o tiene negro? Ya. Israel. Israel, azul. Correcto. Líbano. Verde. Correcto. Corea del Norte. Rojo. Incorrecto. Azul. Gales. Verde. Correcto. Honduras. Azul. Correcto. España. Amarillo. Correcto. Vietnam. Rojo. Incorrecto. Amarillo. Italia. Verde. Correcto. Nepal. Azul. Correcto. Macedonia del Norte. Amarillo. Correcto. Siria. Siria. Rojo. Incorrecto. Negro o verde. Panamá. Negro. Incorrecto. Azul. Irlanda. Verde. Correcto. Pakistán. Azul. Incorrecto. Verde. Tailandia. Tailandia. Azul. Correcto. Países Bajos. Azul. Correcto. Trinidad y Tobago. Azul. Incorrecto. Negro. Uganda. ¿Cuál? Uganda. Amarillo. Sí. Correcto. Senegal. Verde. Correcto. Venezuela. Amarillo. Correcto. Fran. Azul. 14. 14. Buen número. Hola, Milagros. Hola, Guido. De nuevo y a recuperar la llave. Ojalá. Ayer la vendió en 500 mil pesos que tiene. Ahora va por 3 millones 500 mil. Elegí Milagros. Personalidades de la antigüedad. Se destacó como guerrero, como religioso, como científico o como dios romano. Fue guerrero, fue religioso, fue científico o dios romano. Principalmente estas figuras, estas personalidades de la historia. Preparada, lista. Más de 16, tenés la llave. Más de 8, subí. Se está quedando en seguridad de la casa de los famosos. Messi le chocó el auto y se guardó el bollo para él, de recuerdo. Gonzalo, otros famosos que era seguridad. Y lo demás no se puede decir mucho. No se puede hablar, no se puede hablar. Milagros. Ya. Julio César. Guerrero. Correcto. Alexander Graham Bell. Guerrero. Incorrecto. Científico. Tomás de Aquino. Científico. Incorrecto. Religioso. Apolo. Dios. Sí, correcto. Napoleón Bonaparte. Guerrero. Correcto. Carlomagno. Religioso. Incorrecto. Guerrero. Martín Lutero. Científico. Incorrecto. Religioso. Baco. Dios. Sí, correcto. Leónidas. Dios. Incorrecto. Guerrero. Esculapio. Guerrero. Incorrecto. Dios romano. Manes. Científico. Incorrecto. Dios romano. Gregor Mendel. Científico. Correcto. San Francisco de Asís. Religioso. Correcto. Vulcano. Guerrero. Incorrecto. Dios. Saladino. Seis. Seis. Respiró en seguridad. De Ibiza. De Ibiza. Gonzalo. Seis. Milagro. Se está quedando. Marcelo. Que va por 5.500.000. Marcelo. ¿Con quién viviste? Con mi esposa. Con mis dos hijos. Los vimos a bancar. Marcelo. Y con mi suegra y mi cuñada que se quedaron un día más para bancarme otro día. Ok, Marcelo. Elegí por favor el ingeniero. Tenés que hacer más de 6. Preparado. Listo. Presidente de América. De Brasil, de Paraguay, de Chile o de Colombia. Ya. Álvaro Uribe. Colombia. Correcto. Jair Bolsonaro. Brasil. Correcto. Mario Abdo Benítez. Paraguay. Correcto. Sebastián Piñera. Chile. Correcto. Gustavo Petro. Colombia. Correcto. Itamar Franco. Brasil. Correcto. Michelle Bachelet. Chile. Correcto. Horacio Cartes. Paraguay. Correcto. Salvador Allende. Chile. Correcto. Lula da Silva. Brasil. Correcto. Iván Duque. Colombia. Correcto. Federico Franco. Brasil. Incorrecto. Paraguay. César Gaviria Trujillo. Chile. Incorrecto. Colombia. Fernando Color de Melo. Brasil. Correcto. Juan Manuel Santos. Colombia. Correcto. Fernando Lugo. Paraguay. Correcto. Ricardo Lagos. Chile. Correcto. Michelle Temer. Brasil. Correcto. Raúl Cubas. Chile. Incorrecto. Paraguay. Andrés Pastrana. Colombia. Correcto. Andrés Rodríguez. Paraguay. Correcto. Fernando Enrique Cardoso. Brasil. Correcto. Belizano. 19. 19. Marcelo. El que más hizo ya tiene la llave. Así que Valentina Zafé. Zafó, zafó. Igual faltan los chicos. El momento de Irina Russo Cocini. ¿Cuántos años? 18. ¿Y a qué te dedicas? Soy tarotista y trabajo de manera online. ¿Tarotista? Tarotista. ¿Y de manera online qué? ¿Por video? Ya sea videollamada, mensaje de texto. O sea, yo me comunico con vos, me mostrás las cartas y me sale ahí. Me haces una pregunta, yo las tiro, me decís tu nombre y todo eso y yo te hago la respuesta. ¿Sale así por video lo mismo? Sí, lo mismo por video. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, no van a tu consultorio, bueno, no sé si consultorio, ¿cómo lo llaman cuando van? No, consultorio no tengo, soy muy joven para tener consultorio, pero para ir en un futuro se da. Ah, pero ¿el tarotista también es consultorio? Bueno, es una consulta, bueno. Sí, se puede, es otra consulta, sí. Sí, claro. Irina, elegí por favor. Anatomía. Si es hueso, es músculo, es glándula o es hormona. Tarotista, tarotista. Irina, ¿con quién viniste? Vine con mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana. Ahí está la familia. ¿Y a tu mamá le encanta lo de las cartas, eso? Sí, le gusta. Y sale bien, sale bien. Te dice cosas. Y también vienen mis amigos que se pusieron la 10. Los amigos también bancan. Lo malo no lo decís, ¿no? O sea, yo te puedo decir, si me sale algo malo no me lo digas. No, lo digo igual. Es mi deber como tarotista, tengo que decir de loco. Ah, no, yo no saco la consulta. Irina, ¿hueso, músculo, glándula o hormona preparada, lista? ¡Ya! ¿Tiafragma? Músculo. Sí, correcto. Escápula. Hueso. Correcto. ¿Glucagón? Hormona. Correcto. ¿Insulina? Hormona. Correcto. ¿Estrógeno? Hormona. Correcto. ¿Páncreas? Hlandura. Correcto. ¿Progesterona? Hormona. Correcto. ¿Martillo? Hueso. Correcto. ¿Cuádriceps? Músculo. Correcto. ¿Testículo? Hlandura. Correcto. ¿Esternón? Hueso. Correcto. ¿Bíceps? Músculo. Correcto. ¿Testosterona? Hormona. Correcto. ¿Sudorípara? Glándula. Correcto. ¿Trapecio? Músculo. Correcto. ¿Timo? Hueso. Incorrecto. ¿Glándula? Esfenoides. Hueso. Correcto. Epinefrina. ¿Músculo? Incorrecto. ¿Hormona? ¿Tiroides? Glándula. Correcto. ¿Deltoides? Hueso. Incorrecto. ¿Músculo? ¿Bommer? ¿Glándula? Incorrecto. ¿Hueso? Melatonina. Hormona. Correcto. ¿Cúbito? Hueso. Correcto. ¡19! ¡19! Señora, señora y la estarotista. Buena carta para ella. Lo hace, lo hace. Tiene la llave. Solo se la puede sacar su escolta. Ernesto. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante de Ingeniería Química. ¿Y de qué barrio sos? No, yo vivo en Rosario ahora porque estoy en la UTN y en Rosario. ¿En Rosario estás? Sí, pero soy de un pueblo a 100 kilómetros de Rosario que San José de la Esquina se llama. ¿Con quién viniste? Con mi papá, con mi novia y un amigo, Valentín. Se hicieron el viaje, se vinieron a Buenos Aires y están jugando por los ocho escalones. Ernesto, ¿te quedó? Actores. Sí, actores de Hollywood, la que quedaba. Me los estudié, me ayudó mi vieja a estudiarlos. ¿Tu mamá? Le mando un saludo. ¿Cómo se llama? Victoria. Películas protagonizadas o por Bradley Cooper o por Matt Damon o por Tom Cruise o por Kenyon Rips. ¿Preparado? ¿Listo? Más de 19. Te da la llave la tarotista. Más de seis. Subí, se está esperando. Milagros, a ver qué pasa. Preparado, Ernesto. ¿Listo? Ya. ¿Matrix? Kenyon Rips. Correcto. ¿Top Gun? Tom. Correcto. ¿Nas o una estrella? Bradley Cooper. Correcto. ¿Jason Byrne? Bradley Cooper. Incorrecto. Matt Damon, el último samurái. Kenyon Rips. Incorrecto. Tom Cruise. Máxima velocidad. Kenyon Rips. Correcto. ¿Qué pasó ayer? Eh... Paso. Bradley Cooper. Vanilla Sky. Eh... Tom. Correcto. Interestelar. Eh... Hank. Incorrecto. Matt Damon, el abogado del diablo. Eh... Keanu Rips. Correcto. El lado luminoso de la vida. Eh... Paso. Bradley Cooper. Invictus. Cooper. Incorrecto. Matt Damon, Jerry Maguire. Eh... Cooper. Incorrecto. Tom Cruise, entrevista con el vampiro. Kenyon Rips. Incorrecto. Tom Cruise, francotirador. Bradley Cooper. Correcto. Siete, Ernesto. Siete. Por una. Por una. Milagros. Se queda. Irina tiene la llave. ¡Bien! Irina. El finalista. El finalista. El finalista. El finalista. Por el departamento, el segundo departamento estrenado en la Ciudad de Buenos Aires, en el piso 14. Con el año despensa, con el año despensa, con la escritura, con todo incluido, amoblado. ¿Quién empieza en este escalón por los millones? ¿Quién levantó? Juan Manuel. Rápido, levanta. Juan Manuel, el hombre de la aplicación. Dice, me saco la presión. La presencia de qué insecto, según creencias populares, anuncia la llegada de la lluvia. ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Sí, correcto. El de abajo. Es un aguacín. Ahora se ven menos, ¿viste? Sí. Cuando yo era chica, se veían un montón. Yo hace un año trabajaba en el supermercado y entraban, cuando iba a llover, entraban un montón. Sí, yo también tengo ese recuerdo. Marcelo, ¿quién ganó más premios Grammy en la historia? ¿La cantante de arriba o el guitarrista de abajo? El de abajo. Nueve premios el de abajo, 32 arriba, incorrecto. Yonsei, se los merece Carlos Santana también, digamos todo. Irina, ¿en qué paisaje pueden verse ejemplares del árbol llamado Sauce Llorón? ¿En el de arriba o en el de abajo? ¿En el de abajo? En el de arriba, Guido. Sí, correcto. La árbol de la melancolía. La pregunta para Ernesto. Decime, ¿qué jugador de la selección argentina de fútbol es apodado popularmente como el Cuti? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba, Guido. Sí, correcto. Cristian Cuti Romero, capitán del Tottenham y campeón del mundo con 24 años. Patricia, ¿qué tipo de martillo fue diseñado específicamente para golpear metales? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Es un martillo de bola. Sí, correcto, correcto. Gonzalo, Gonzalo, el hombre que tiene el bollo de Messi. Sí, decime, ¿qué nombre pertenece a un exitoso espectáculo teatral protagonizado por el actor y comediante Enrique Pinti? ¿El de arriba o el de abajo? Abajo. Incorrecto, el de arriba. Años en cartel, pero muchos años, un éxito impresionante. Y tres décadas en el liceo con intermitencia. En el liceo, sí. Valentina, ¿a cuál de estos tragos se lo llama destornillador? ¿Al de arriba o al de abajo? Al de arriba, Guido. Vodka y jugo de naranja. Está riquita. Correcto, correcto. Juan Manuel, ¿cuál de estas estatuas representa a Ares, dios griego de la guerra? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba, Guido. Abajo está Poseidón, el de los mares. Sí, correcto, correcto. Marcelo, ¿cuál es el escudo de la provincia argentina de Corrientes? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba, Guido. El de abajo es el escudo de la pampa. Sí, correcto. Respira, respira, Marcelo. Irina, decime qué célebre ex futbolista falleció a principios de este año. ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Sí, correcto. Franz Beckenbauer, una de las pocas personas que fue campeón del mundo como técnico y como jugador. El de abajo es Pelé, que falleció algunos meses antes. Ernesto, ¿qué obra de arte fue pintada por el artista surrealista de origen belga René Magritte? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, Guido. Sí, correcto, correcto, Patricia. Decime qué personaje de Guillermo Franchella es conocido como Zambucetti. ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Sí, correcto, correcto. Gonzalo, Gonzalo, decime, ¿cuáles de estos revestimientos de construcción se conocen como Venecita? ¿Los de arriba o los de abajo? Abajo. Piezas pequeñas de una composición similar al del vidrio, pero con más resistencia y durabilidad. Correcto, correcto. Valentina, decime qué dupla ganó una medalla de oro olímpica en Yotin. ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Sí, correcto, la de abajo. La dupla Lange, medalla de oro en Río de Janeiro 2016. Los de arriba son Curuchet y Walter Pérez que hace el ciclismo. Tengo para decirles que sube Irina, que sube Ernesto, que sube Patricia, Valentina y Juan Manuel. Suben. Se saluda Gonzalo con Valentina, Marcelo, aproximación. Y la pregunta es, según el sitio especializado CMTV, ¿cuántos años de diferencia de edad tienen estos dos cantantes argentinos? Arriba, se lo puede ver a Luciano Pereira, que nació 21 de septiembre, pero ¿de qué año? Abajo, elegante. Un 5 de abril. ¿Cuántos años se llevan exactamente? Más allá de los 6 meses y 14 días. La respuesta tiene que ser por los años que se llevan. ¿Lo tenés, Gonzalo? ¿Lo tenés, Marcelo? Mucha suerte, den vuelta. ¿Cuánto pusiste, Gonzalo? 25. ¿Cuánto pusiste, Marcelo? 20. La respuesta es... 18 años. Vamos. ¡Vamos, dice Marcelo! ¡Sube! Va por 5.500.000 candidatos. Puede más en aproximación. ¿Quién empieza acá? Ah, levanta la mano. Irina. Me tenés que decir, Irina, según el canal oficial de Soda Estéreo, ¿cuántos segundos dura en total la exitosa canción persiana americana publicada por dicho grupo? Ya. Segundos. ¿Segundos? Sí. 300. Menos. 200. Más. 250. Más. 270. Más. 290. Más. 299. Menos. 295. Menos. 294. Menos. 993. Menos. 291. Más. 292. Sí, correcto. Correcto. Ernesto. Según el sitio oficial de la Casa Rosada, ¿en qué año asumió Bernardino Rivadavia la presidencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata? Nombre de nuestro país en ese periodo, ya. 1890. Menos. 1850. Menos. 1840. Menos. 1830. Menos. 1820. Más. 1825. Más. 1827. Menos. 1826. Sí, correcto, correcto. Sube Ernesto con eso, 13 segundos. Es el momento de Congo, el alimento natural y saludable que ayuda a tu perro y a muchos perros más. ¿Sabías que hay cientos de refugios en todo el país que rescatan los perros y gatos abandonados y que vos los podés ayudar comprando Congo? Sí, por cada bolsa vacía de Congo que vos les des, ellos las cambian por dos kilos de alimento gratis y un perro puede comer hasta cinco días. Hoy ellos necesitan de tu ayuda. Sumate a esta campaña que ellos lo harían por vos. Esta es la oportunidad de que vos puedas ser protagonista de ayudar a un refugio. ¿Cómo podés ayudarnos? Trae las bolsas vacías de Congo a cualquier centro de canje. Congo nos da alimento balanceado para nuestros perritos. Sé protagonista. Adoptá Congo. Patricia, menos de 26. Subís, Patricia. Me tenés que decir, según la Asociación Argentina de Tenis, cuántos centímetros de altura debe medir justo en su centro una red de tenis profesional. 50, más, 70, más, 120, menos, 80, más, 83, más, 87, más, 92, menos, 90, más, 89, más, 91. Sí, correcto. 15 segundos. Se dio cuenta. Se le iba, se le iba. Lo que venía pensando, pero sube. Valentina. Decime, Valentina. Según el sitio del Gobierno Nacional, ¿cuál es el código de área de tres dígitos para llamar a un teléfono de la ciudad de Córdoba? ¡Ya! 0,93. Más. Eh, 120. Más. 140. Más. 250. Más. 300. Más. 350. Más. 400. Menos. 370. Menos. 360. Menos. 355. Menos. 354. Menos. 353. Menos. 352. Menos. 351. Sí, correcto. 23 segundos. 23. Sube solo por tres segundos. La línea la está marcando Irina. Con 26. Está quedando ella. Juan Manuel. Decime, según el sitio especializado IMDB, ¿en qué año se emitió por primera vez la serie La Dueña? Protagonizada por Mirta Legrán. ¡Ya! 2012. ¿Cómo? 2012. Sí, correcto. Correcto. Un segundo. Gracias, Mirta. Marcelo. Menos de 26 subís. Seguís camino por esos 5.500.000. Más te quedás vos. Recibiste en Tech Club. Y lográ un título oficial en las carreras más buscadas, co-creadas con empresas líderes. Tech Club. Educación para cambiarlo todo. Marcelo. Según el sitio del Vaticano. ¿Cuántas palabras forman parte de la oración llamada Ave María? Ya. 200. Menos. 100. Menos. 50. Menos. 20. Más. 25. Más. 40. Más. 45. Más. 47. Menos. 46. Sí, correcto. Correcto, señoras y señores. Sube Ernesto, sube Patricia, sube Valentina, Juan Manuel. Vamos. Y Marcelo sigue camino por los millones. Se queda con la llave Irina, expectante. Quizá pueda vender 500.000. Le valió a Milagro, que los tiene, no se los sacará de los 500.000 armado. El escalón nuestro invitado, Pacho O'Donnell, esta noche levantó, Marcelo. Bueno, sí, más vos. Todos de acuerdo que arranque él, Marcelo, que contestó el 70 o más. ¿Lo decís o te lo guardás? No, me lo guardo. Te lo guardás, no querés decir en tele cuánto te dio el cuestionario. Ok, Marcelo, por el juego, por lo que sea, la palabra que te toca es insertar. Insertar, ya. Ríe, ríes, ría, rías, rita, ritas. Será, certa, cerra, sierra, sin. Hacer, será, sata, zeta, reta. Tira, rina, tina, tira, tiza. Tera, tera, tira, 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 tina, tina, tierra, tierras. Tarre, tarri, tarrín, serrín. Tierra, cierran. Tí, tine, tiste, tiner. Az, serr. Taz, tes, tis. Res, resa, rea, rea. Rena, rena, ría, ría. Arre, arre. Bueno, Marcelo, bueno. Las correctas, Marcelo, las correctas. 52, dijiste, 35, correctas, 35. Mete, mete, Marcelo. Un gran número, un gran número. Con su técnica, Marcelo, el ingeniero que va por 5.500.000. Ernesto, la palabra que te toca a vos es estética. Estética, ya. Teta, este, esta, zeta, i, ta, tía, tías, este, tica, taco, tase, teca, seca, te, ti, tea. Teta, sea, sea, ser, hice, ese, 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 asa, ética, ética, este, teca, tite, tete, Este, este, Ernesto, 21, 21, metiste, 21. Está muy bien, pero Marcelo está subiendo con 35. Llegó el momento del ahorro con Supermercado Día. Descargate la nueva Día y obtenés más beneficios. Mira estas ofertas de Supermercado Día. Durante todo febrero, porotos negros día por 300 gramos a 895 pesos Y lentejas secas remojadas día por 300 gramos a 715 pesos Y también leche 0% lactosa día a 690 pesos Con día y gas Más de 21 subís Patricia, menos te quedaba por los millones Patricia con su enamorado hace 15 años que la acompaña Patricia la palabra que te toca es revistas, revistas ya Re, si, vista, vistas, te, tes, si, revas, hasta, esta, estas, tía, tías, tres Vía, vías, ver, verá, verás, tres, tría, terza, terza, terzas, sastre, vía, vi, saber, saber, Eh, bueno ¿Patricia? ¡22, Patricia! Subís, por una, por una Valentina, tenés que hacer, bueno, lo mismo, 22 para subir, si no empatás con 21 Valentina, la palabra que te toca es pintarse Pintarse, ya Se, pinta, tía, tías, res, zar, pinta, ya lo dije, tar, eh, zeta, eh, ni, ah, tan, uh, pintas, pintar, pint, eh, ro, eh, reza, no Sí, reza, zar, eh, sartén, sartén, tin, tina, cita Eh, bueno, ya no sé más qué más A ver, ser, ser, estar Valentina, dieciséis, Valentina, dieciséis Se está quedando con eso Muy difícil Está subiendo Ernesto Juan Manuel Eh, depende de vos, eh Eh, depende de vos Más de dieciséis subís Menos de dieciséis Se queda Valentina Luxtoff Que te brinda las mejores herramientas para potenciar los proyectos de todos los argentinos y argentinas Luxtoff.com.ar Conocés su línea exclusiva de productos para jardinería, fumigadores, cortadoras de césped, desmalezadoras, hidrolavadoras y mucho más Seguilos en Instagram como arrobaluxtoff y enterate de todas las novedades Luxtoff, herramientas con potencia Juan Manuel, entonces, más de dieciséis Sí La palabra que te toca, Juan Manuel, es grotesco Grotesco, ya Esto Rote Corte Este No, esto Es Te Roto Error Error, no Eh Coso Cosos No, tampoco Esto Esco Error Manuel Ocho Valentina Café Sí, sube, sube Patricia, sube Ernesto Y Marcelo que va por 5 millones 500 mil Sigue camino el ingeniero Va por los 5 millones 500 mil Dato falso ¿Quién empieza en este escalón? Pacho Donel, nuestro invitado esta noche Levanta Marcelo, Marcelo levanta La lectura para vos Mar del Plata es una importante ciudad costera Es conocida como la perla del Atlántico La Bristol Y la Brava son sus playas más populares Allí se encuentra el famoso faro de Punta Bogotes Mar del Plata es una importante ciudad costera Es conocida como la perla del Atlántico La Bristol Y la Brava son sus playas más populares Allí se encuentra el famoso faro de Punta Bogotes Mar del Plata es una importante ciudad costera Es conocida como la perla del Atlántico La Bristol Y la Brava son sus playas más populares Allí se encuentra el famoso faro de Punta Bogotes La incorrecta es la tercera La playa Brava no está en Mar del Plata La Brava es una importante playa de Punta del Este Correcto Correcto Ernesto Don Gato y su pandilla Es una serie animada de televisión Se emitió por primera vez En la década del 80 Cuenta las aventuras de un grupo de gatos callejeros El oficial Matute Es un policía que aparece en la serie Don Gato y su pandilla Es una serie animada de televisión Se estrenó por primera vez en la década del 80 Cuenta las aventuras de un grupo de gatos callejeros El oficial Matute Es un policía que aparece en la serie ¿La puede repetir por favor? Don Gato y su pandilla es una serie animada de televisión Se emitió por primera vez en la década del 80 Cuenta las aventuras de un grupo de gatos callejeros El oficial Matute es un policía que aparece en la serie El del oficial Matute El primer episodio de Don Gato y su pandilla se emitió en 1961 Incorrecto Patricia La selección femenina de hockey Es apodada Las Leonas Luciana Aymar fue capitana Ganaron dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos Sergio Cachito Vigil ha sido su entrenador La selección femenina de hockey es apodada Las Leonas Luciana Aymar fue capitana de este equipo La selección femenina de hockey es apodada Las Leonas Luciana Aymar fue capitana de este equipo Ganaron dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos Sergio Cachito Vigil ha sido su entrenador Sergio Cachito Vigil no ha sido su entrenador Las Leonas han ganado mundiales Champions Trophy Pero nunca lograron el oro en los Juegos Olímpicos Tres subcampeonatos Incorrecto Incorrecto Valentina Sí George Clooney Es un reconocido actor Y director Alcanzó la fama en la serie ER Emergencias Protagonizó algunas películas Junto a Julia Roberts Dirigió El film La pasión de Cristo George Clooney es un reconocido actor y director Alcanzó la fama en la serie ER Emergencias Protagonizó algunas películas Junto a Julia Roberts Dirigió el film La pasión de Cristo George Clooney Es un reconocido actor Y director Alcanzó la fama en la serie ER Emergencias Protagonizó algunas películas Junto a Julia Roberts Dirigió El film La pasión de Cristo Creo que la pasión de Cristo La dirigió Mel Gibson La pasión de Cristo Fue dirigida por Mel Gibson Correcto Correcto Como dato falso At Nice Presenta su clásica línea colegial Con puntera Super reforzada Y contrafuerte De talón reforzado Para evitar Las torceduras En los pies de los chicos Calzados At Nice Que son aptos Para plantillas ortopédicas Muy livianas Y con suela antideslizante Encontró las At Nice Vuelta al cole En nuestra tienda oficial Y en las mejores casas De deportes del país Al mejor precio Desde 37.999 pesos At Nice Me gusta como le quedan las At Nice Con todo lo que tú quieras Van At Nice En la calle o en la escuela Siempre At Nice 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 DreamWorks Narra las vivencias De un grupo de juguetes El oso Lotso Es uno de los villanos De la saga Toy Story Es una saga De películas de animación Fue creada Por la empresa DreamWorks Narra las vivencias De un grupo de juguetes El oso Lotso Es uno de los villanos De la saga Toy Story Es una saga De películas de animación Fue creada Por la empresa DreamWorks Narra las vivencias De un grupo de juguetes El oso Lotso Es uno de los villanos De la saga Está incorrecta Creo que es la segunda No es de DreamWorks Es de Disney Pixar Toy Story Fue creada Por la empresa De animación Pixar Correcto Ernesto El parapente Es un tipo De aeronave ligera Además Su nombre Designa A un deporte extremo Se lleva a cabo Desde montañas O colinas Hay un dato falso En estas sentencias El parapente El parapente Es un tipo De aeronave ligera Además Su nombre Designa Un deporte extremo En todas Sus versiones Incluye un motor Para poder volar Se lleva a cabo Desde montañas O colinas El parapente Es un tipo De aeronave ligera Además Su nombre Designa A un deporte Extremo En todas Sus versiones Incluye un motor Para poder volar Se lleva a cabo Desde montañas O colinas La falsa Es que es un tipo De aeronave ligera El paramotor Es el artefacto Que utiliza Hélice a motor El parapente No necesita motor Para poder volar Simplemente El viento Incorrecto Llega Madame Web Una nueva Visión de Marvel Su red Lo conecta Todo Dakota Johnson Es Madame Web Solo en cines 15 de febrero That man Is trying to kill you I can see The future Those girls Have no idea The power They can unlock I will kill them First Get down Madame Web Solo en cines Patricia El guasón Es un personaje Del cómic Batman La palabra guasón Significa burlón Bromista Bromista Es uno de los criminales Más temidos De Ciudad Gótica Het Letcher Fue el último actor En interpretarlo En el cine El guasón El guasón Es un personaje Del cómic Batman La palabra guasón Significa burlón Bromista Es uno de los criminales Más temidos De Ciudad Gótica Het Letcher Fue el último actor En interpretarlo En el cine La falsa es la última Het Letcher No fue el último actor El dato falso Es que Het Letcher Lo interpretó En 2008 Después Joaquín Phoenix Charles Leto Correcto 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 Valentina El Eurotúnel Conecta Francia Con el Reino Unido Fue inaugurado Durante el siglo XXI Atraviesa el canal de la mancha El tren de alta velocidad Eurostar Circula por él El Eurotúnel Conecta Francia Con el Reino Unido Fue inaugurado Durante el siglo XXI Atraviesa el canal de la mancha El tren de alta velocidad Eurostar Circula por él De nuevo, por favor El Eurotúnel Conecta Francia Con el Reino Unido Fue inaugurado Durante el siglo XXI Atraviesa el canal de la mancha El tren de alta velocidad Eurostar Circula por él La empresa del transporte Puede ser Eurostar Ese es el dato falso El Eurotúnel Una de las obras de ingeniería Más grandes del mundo Fue inaugurado En 1994 Siglo XX Fine del siglo XX Señoras, señores Con un error Igual sube Valentina Sube Patricia Y sin errores Marcelo el ingeniero Vamos Marcelo el ingeniero Que va Por 5.500.000 Definiciones de la real ¿Qué pasa Valentina? Estoy bien Estoy bien ¿Estás bien? Definiciones de la real Academia Española Quien empieza acá Quien arranca en este Patricia Levanta la mano Ella Psicóloga Jubilada Vive en Remedios de Escalada Con su hija Florencia Como docente estoy jubilada Como docente Estoy jubilada como docente Pero como psicóloga no Seguís trabajando Exacto, sí Y los millones Sería para irse De viaje Sí Porque la hija Quiere ir a ver A su media hermana Dice Exacto En Irlanda Está Patricia Tu definición Ser vivo Heterótrofo Carente de clorofila Hojas y raíces Que se reproduce por esporas Y vive parásito En simbiosis O sobre materias orgánicas En descomposición Por ejemplo El cornezuelo El níscalo Y el champiñón Otra vez Ser vivo Heterótrofo Carente de clorofila Hojas y raíces Que se reproduce por esporas Y vive parásito En simbiosis O sobre materias orgánicas En descomposición Por ejemplo El cornezuelo El níscalo Y el champiñón Hongo Sí Correcto Correcto Valentina Mamífero Solípedo Del orden De los Perisodáctilos De tamaño grande Y extremidades largas Cuello y cola Poblados De cerdas largas Y abundantes Que se domestica fácilmente Y suele Utilizarse Como montura O animal De tiro Mamífero Solípedo Del orden De los Perisodáctilos De tamaño grande Y extremidades largas Cuello y cola Poblados De cerdas Largas Y abundantes Que se domestica fácilmente Y suele utilizarse Y suele utilizarse Como montura O animal De tiro Caballo Sí Correcto Correcto Llegó el momento Del ahorro Con Supermercado Día Descargate La nueva Día Y obtené Más beneficios Mira estas ofertas De supermercados Día Durante todo febrero Porotos negros Día por 300 gramos 895 pesos Y lentejas secas Remojadas Día por 300 gramos A 715 pesos Y también leche 0% lactosa Día 690 pesos Con Día Llegás Marcelo Tela Que por lo común Cuelga de puertas Y ventanas Como adorno O para aislar De la luz Y de miradas ajenas Cortina Sí Correcto Patricia Estratagema Con que se derriba O pretende derribar A alguien De un puesto O cargo Estratagema Con que se derriba O pretende derribar A alguien De un puesto O cargo Estratagema Con que se derriba O pretende derribar A alguien De un puesto O cargo Estrategia Sancadilla Sancadilla Según la Real Academia Española Valentina Burla Fina Y disimulada ¿Listo? ¿Cómo? Listo Burla fina No tiene más ¿Nada más? ¿Me la repetís? Burla Fina Y disimulada Burla Fina Y disimulada Chascarrillo Ironía Ah Marcelo Si contestás bien Llegás solo a la final ¿Sabés por qué la stevia De hilerete Es distinta? Porque no es amarga Porque se hace Con las hojas de stevia Más dulces Bien Marcelo Bien Estoy mirando mucho Ocho escalones Por eso hilerete Estevia es más rica Probala Que te va a encantar Hilerete stevia La stevia rica Es de hilerete Entonces Si contesta bien Sube solo Marcelo Obra de teatro cómica Generalmente breve Y de carácter satírico Obra de teatro cómica Generalmente breve Y de carácter satírico Obra de teatro cómica Generalmente breve Y de carácter satírico Obra de teatro cómica Obra de teatro cómica Generalmente breve Y de carácter satírico Me sale una Pero no creo que No esté en la raíz Sketch Farsa Farsa Señoras, señores Ustedes empataron Fuerte el aplauso El aliento Se define por aproximación Y ahora Ahora sí Dos Llegan a la final La pregunta es Según la Real Academia Española ¿Cuántas letras en total Tiene la palabra Que se refiere A la corriente artística Contemporánea Que juega Con elementos Limitados 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 Según la Real Academia Española ¿Cuántas letras en total Tiene la palabra Que se refiere A la corriente artística Contemporánea Que juega Con elementos Limitados Según la Real Academia Española ¿Cuántas letras en total Tiene la palabra Que se refiere A la corriente artística Contemporánea Que juega Con elementos Limitados Marcelo lo tenés Valentina ¿Lo tenés Patricia? Estoy segura Mucha suerte Den vuelta ¿Cuánto pusiste Patricia? Siete ¿Cuánto pusiste Valentina? Once ¿Cuánto pusiste Marcelo? Once ¿Y qué palabra pensaste Marcelo? Minimalista ¿Y vos Valentina? Minimalismo ¿Y vos Patricia? No pensé Nada La palabra es Minimalismo ¡Vamos! Valentina Correcta Y Marcelo En la final Se saluda Patricia Marcelo La pregunta Carmen Parvieri Bueno Los felicito a los dos Gracias Marcelo Valentina Bueno Vamos por el cine ¿Están nerviosos? Porque los veo Que juegan lindo No juegan tensos ¿Están nerviosas? No Estoy más divertida Que nerviosa Estoy muy sonriente Gracias Estoy más divertida Que nerviosa Bueno Qué bueno Qué bueno ¿Y vos? Menos que allá Bueno Vos estarás Claro Lo tuyo es más Más difícil Pero bueno Llegaste Ya está Bueno Vamos por el cine Esta es mi pregunta Mucha suerte Gracias ¿Cuál de estos actores De Hollywood Fue nominado A los premios Oscar 2024 Pero se mostró decepcionado Porque no nominaron A su protagonista Y directora Las opciones Son las siguientes A Ryan Gosling B Mark Ruffalo C Matt Damon D Leo DiCaprio A Ryan Gosling B Mark Ruffalo C Matt Damon De Leo DiCaprio Valentina ¿Lo tenés? Sí Marcelo Sí Mucha suerte Den vuelta Los dos ponen A La A es Ryan Gosling Y es la correcta Vamos Bien Luces verdes El momento ahora El señor Edul Deportes Marcelo Valentina Le va a hacer una pregunta De fútbol De fútbol europeo Dense vuelta Porque tienen que ver un video Y vamos a hablar De uno de los equipos Más grandes del mundo Del Real Madrid La pregunta es esta ¿Cuál es el apellido De este futbolista alemán Que juega desde hace varios años En el Real Madrid? Hace 12 años Que juega en la Casa Blanca Del fútbol Opción A Rudiger B Cross C Osil Opción D ¿Qué dirá? ¿Cuál es el apellido De este futbolista alemán Que juega en el Real Madrid? ¿Puedes repetir de nuevo las opciones? Sí A Rudiger B Cross C Osil D ¿Qué dirá? Tres millones de pesos en juego Marcelo Puedo repetirlas Sí Opción A Rudiger B Cross C Osil D ¿Qué dirá? ¿Valentina? Sí Mucha suerte Den vuelta Ay, esperá Contestan distinto Bueno La cara se la tenemos bien Los argentinos Porque jugó la final En la Copa del Mundo 2014 Que perdimos contra ellos La opción correcta es la B Tony Cross ¡Excelente! A Marcelo entonces Se pone adelante Y ahora Fitness Y Do Fitness y Betson El sitio de apuestas online Más divertido de Argentina Ya sabés Betson está en Córdoba Vas a poder disfrutar De slots Casinos en vivo Ruleta, Blackjack Eventos deportivos Y mucho más Además duplican Tu primer depósito Hasta 100 mil pesos Ingresá En Betson.bet.ar Y hace tu jugada Ya sabés Jugar responsablemente En Betson Tu sitio de apuestas online La pregunta Evangelina Anderson Felicitaciones Valentina Felicitaciones Marcelo Les traje para hacer Un ejercicio muy completo Que requiere De cierto equilibrio Y coordinación Se trabajan Un montón de grupos Musculares Se los voy a mostrar Dale Bueno la pregunta es ¿Cómo se llama este ejercicio Que fortalece el abdomen La espalda Y los brazos? Opción A Remo invertido Opción B Remo en T Opción C Remo inclinado Y opción D Remo renegado ¿Lo tenés Valentina? Sí Marcelo Voy a repetir las opciones Sí, claro Opción A Remo invertido Opción B Remo en T Opción C Remo inclinado Y opción D Remo renegado ¿Lo tienen? Mucha Mucha suerte Den vuelta Contestan distinto Sí Valentina dice que es la C Remo inclinado Y Marcelo dice que es la A Remo invertido Y la respuesta correcta es La D Remo renegado Ninguno de los Ay, nada No puede empatar Valentina Señoras, señores La pregunta Marina Calabró Se nos renegó el remo No lo puedo creer Yo tampoco lo hubiera La primera que descarté Por el nombre Claro Bueno, cosas que pasan Esta pregunta es de Actualidad Nacional Espero no complicarlos Es memoria corta Lo que les pido Queremos saber ¿Cuál de estos productos Los que vamos a mencionar Va a poder exportar La Argentina Por primera vez A China Según lo informó La Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca Les aclaro Que está discutido Hay quienes dicen Que en la década del 60 Alguna vez exportó Del 60 para acá No hay ningún antecedente De que hayamos podido exportar A China este producto Que les voy a mencionar La opción A es yerba La opción B son limones La opción C automóviles Y la opción D trigo Valentina ¿Quieren que repita las opciones? La opción A es yerba La opción B limones C automóviles Y D trigo Es exportar a China Exportar a China Argentina va a exportar a China Por primera vez Este producto Por lo menos Que haya registro De la década del 60 Para acá ¿Puedo repetir las opciones Por favor? Sí, por supuesto A, yerba B, limones C, automóviles Y D trigo ¿Lo tenés Marcelo? ¿Lo tenés Valentina? Mucha suerte Den vuelta Los dos ponen B Los dos dicen Que vamos a exportar limones A China Y Allá me hacen No Ninguno de los dos La opción correcta Es D Trigo Trigo No exportamos Desde los 60 Trigo a China Un dato No sé si tan conocido Pero confirmado Por la Secretaría De Agricultura Ganadería y Pesca El momento ahora El escritor E historiador El señor Pacho Pacho O'Donnell Muchas gracias Bueno Mis preguntas Esta noche Van a girar En torno a la vejez Y a los próceres Hay personas Que cuando llegan A la edad avanzada Emprenden actividades Que no han hecho Durante su juventud O su adultez Y hay casos De próceres nuestros La pregunta está dirigida ahí ¿Qué prócer argentino En su vejez Proclamó su vocación poética Y tradujo La Divina Comedia De Dante Alighieri En 1889? Las opciones son A A. Domingo Sarmiento B. Mariano Moreno C. Bartolomé Mitre D. Roque Sáenz Peña ¿Puedo repetir la opción? Y la pregunta Por favor La pregunta también Sí, por favor ¿Qué prócer argentino En su vejez Proclamó su vocación Poética Y tradujo La Divina Comedia De Dante Alighieri De Dante Alighieri En 1889 Gran esfuerzo Porque es un texto Muy largo Muy complicado Las opciones son A. Domingo Sarmiento B. Mariano Moreno C. Bartolomé Mitre Y D. Roque Sáenz Peña ¿Lo tenés Valentina? Sí ¿Marcelo? Creo Mucha suerte Den vuelta Contestan distinto La respuesta correcta No es la A Y tampoco es la D La respuesta correcta Es la C Bartolomé Mitre Nada Nada Por una luz verde Está ganando Marcelo La mínima ventaja Para Valentina El aliento Para ellos Señoras y señores Pregunta Carmen Marvieri Vamos por la televisión La tele Argentina Para mí La mejor del mundo A ver La pregunta ¿Cómo se llamaba El pueblo ficticio Donde transcurría Mayoritariamente La trama De la telenovela juvenil Verano del 98 Gran éxito Verano del 98 ¿Vieron? ¿La vieron? Bien Las opciones ¿Dónde transcurría? A Valle Verde B Mar adentro C Costa Esperanza D Golfo Colorado Verano del 98 A Valle Verde B Mar adentro C Costa Esperanza D Golfo Colorado ¿Lo tenés Valentina? Sí ¿Lo tenés Marcelo? Suerte de vuelta Los dos La veían Los dos ponen secos De Esperanza Correcta Excelente Luces Verde Sigue adelante Marcelo Va por 5.500.000 pesos Llega a Deportes Edul Salimos del fútbol Vamos a ver otro video Con una pregunta simple ¿Con qué nombre Se conoce A este deporte? Que seguramente Lo relacionan A los Juegos Olímpicos De invierno Porque se ve mucho ahí ¿Con qué nombre Se conoce A este deporte? A Carling B Hockey C Skating D Bowling ¿Podrías repetir las opciones? Sí A Carling B Hockey C Skating D Bowling Cuatro participantes por equipo Ahí vamos al equipo amarillo ¿Lo tenés Valentina? ¿Puedes repetir las opciones? Gastón por favor Sí A Carling B Hockey C Skating D Bowling Marcelo Sí Mucha suerte De vuelta Los dos ponen A Lo vemos mucho en los Juegos Olímpicos de invierno Porque se hace una pista de hielo Y respondieron bien La respuesta es la A Carling Excelente Sigue la mínima ventaja A favor de Marcelo Necesita empatar Valentina La pregunta Evangelina Anderson Bueno, vamos con moda Los voy a invitar a darse vuelta por favor A que vean las siguientes imágenes en la pantalla Ahí estamos viendo a Selena Gómez Con un vestido rojo de encaje y transparencias Con un escote dejando al descubierto los hombros y la espalda La pregunta es ¿Qué tipo de escote es el que luce Selena Gómez? A Asimétrico B Holter C Bardot D Redondo ¿Las podrías repetir? Sí, claro A Asimétrico B Holter C Bardot Y D Y D Redondo Marcelo ¿Lo tenés? ¿Puedes repetirlas por últimas? Sí ¿La pregunta? No, las opciones A Asimétrico B Holter C Bardot Y D Redondo ¿Valentina? Sí Marcelo ¿Sí? Sí Mucha suerte, den vuelta Contestan distinto Y la D Es redondo La C Es Bardot Y la respuesta correcta es La D Holter ¡Ay! Nada 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 Marcelo ¿Qué? ¿Qué pasó? Que la cambié sobre el final ¿En serio? Por eso la palabrota Perdón No, no, no Está bien El aliento para Valentina Para Marcelo Llega la pregunta ahora Marina Calabró Bueno, espero no complicarlo Yo quiero que ganen todo Pero no se puede Bueno, lo que queremos saber es ¿Contra cuál de estos puentes Que les voy a mencionar Que son las opciones Chocó el 28 de enero Domingo 28 de enero Un barco de carga de grandes dimensiones? Fue noticia Tuvo cobertura en todos los medios Le doy las opciones de los puentes La opción A Es puente Zárate Brazo Largo La opción B Puente de la Mujer La opción C Puente Rosario Victoria Y la opción D Puente Puey Redón ¿Contra cuál de estos cuatro puentes Chocó el domingo 28 de enero Un barco de carga de grandes dimensiones? ¿Repito las opciones? Por favor, sí La opción A Es el puente Zárate Brazo Largo La opción B El puente de la Mujer La opción C Puente Rosario Victoria Y la opción D El puente Puey Redón Puede llegar a ser la última pregunta Si contesta bien Marcelo Y no lo hace Valentina En el caso De contestar bien ella y Noel Llegan empatados A la pregunta de Pacho O'Donnell Esta noche Nuestro invitado en el jurado Valentina, ¿lo tenés? Sí Lo tenés Marcelo Sí Puede llegar a ser la última Mucha suerte y muchas gracias También milagro Muchas gracias 500 mil pesos vendió su llave Gonzalo Que tiene el bollo de Messi en el auto No arregla ni chapa ni pintura Nada como un autógrafo Irina Que ganó la llave Juan Manuel Ernesto Patricia De buen juego A un paso quedó De la final Nos vamos a un corte Rápido Rápido al corte Y ahí estamos de vuelta En los 8 escalones De los 3 millones Ya volvemos Volvé al cole Con todo Zapatillas Adnice Los Ángeles Classic En sus modelos cordón o abrojo Las podés encontrar en 7Sport En 3 cuotas sin interés Y envíos a todo el país Disponibles en nuestras tiendas O ingresá ya en 7Sport.com.ar Ahí estamos de vuelta El aliento para Valentina Para Marcelo ¿Puede llegar a ser La última pregunta Si contesta bien Marcelo Y no lo hace Valentina Valentina Marcelo Den vuelta Contesta bien Está indistinto Sí Hay una correcta Guido Bueno ¿Será que Valentina Llega con la D Empatada O Marcelo Precipita la final Y gana el juego Valentina dice Que fue el puente Poirredón Marcelo dice Que fue el zárate Brazo largo Era un barco De bandera liberiana Que venía de Singapur Hasta San Lorenzo En Santa Fe Y chocó Contra el puente De zárate Brazo largo ¡Marcelo! ¡Ciencos millones! ¡Bravo! ¡Quinientos mil pesos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Puedes! ¡Tres! ¡Marcelo! ¡Wow! ¡Sí, marcelo! ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡El hombre que vive en Citibel Casado hace 14 años Se conoció en la facultad ¡Marcelo! Con su esposa Cinco millones ¡Quinientos mil pesos! ¡Vamos! 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 ¡Marcelo! ¡Lo hace! ¡Y tiene la llave! ¡Y tiene todo! ¡Y va! ¡Ahora por 8 millones ¡Quinientos mil pesos! ¡Fuerte aplauso para Marcelo! ¡Carmi Marguerri! ¡Edul! ¡Evangelina Anderson! ¡Marina Calabroy! ¡Muchísimas gracias! ¡Pacho O'Donnell! ¡Muchas, muchas gracias! ¡En los 8 escalones! ¡Chau! ¡Chau! ¡Hasta mañana! ¡Sí! ¡Sí! Santiago de Bad ¡ gaan! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos!